No me vas a contar nada. Creo que se lo tendríamos que decir. Pues yo no veo por qué. Es que es difícil entender. ¿Fácil? No es. No sé por qué se ha enfadado. Bueno, ya sabes cómo es. La he invitado a comer para que se venga a vivir conmigo. No, si la cuestión es complicarse un poquito la vida, ¿no? Tienes que follar. Eso es. Tienes que follar. Creo que tenemos que ser sinceros en uno con el otro. No estoy segura. ¿El qué es mentira? Todo lo que he contado. Ella se quedó embarazada, pero era de otro. Parece mi perro. Está todo el día alrededor mío. No para de mirarme. Laura. ¿Qué? ¿Con quién hablas? ¡Nada voy! ¿Por qué nos mintió? Todas lo hacemos, ¿no? Porque estoy muy enfadada. Mucho. Te descubrió. Seguro que esto es de lo más raro que te ha pasado en la vida, ¿no? Entonces me beso. Te beso. ¿Qué estás insinuando, Carlos? ¡Liona! Además, como que no ha pasado nada y ya está. No tengo ningún interés en ver a mis amigas masturbándose disfrazadas de enfermeras. No sé. ¿Tú sí? No, no, tampoco. No, tampoco.